La concejala del Grupo Municipal Socialista, Francisca Guerrero, ha solicitado al alcalde Ernesto Marín que aclare cuáles son los planes del Gobierno Municipal en relación a los comedores escolares durante el verano. La Edil ha aclarado que la Junta de Andalucía tiene previsto mantener este servicio para atender a los menores con familias en riesgo de exclusión social. Sin embargo, matiza, el número de familias que tienen que ser atendidas por problemas económicos en las parroquias y ONGs sigue en aumento. Pese al esfuerzo de la Junta de Andalucía, pese al esfuerzo por mantener abiertos los comedores escolares y viendo que la demanda de niños sigue porque están aumentando, nosotros queremos decirle a este equipo de Gobierno que forma el PP y el PURE qué van a hacer, si van a tomar alguna medida extraordinaria contra esto o van a seguir como siempre mirándose a otro lado. La Edil Socialista también ha criticado que el Gobierno local siga sin poner en marcha planes de empleo que podrían ayudar a las familias que peor lo están pasando. Nosotros seguimos diciendo a este equipo de Gobierno, estamos ya hartos de estar hartos de decirle que siguen con los brazos cruzados, ellos están a expensas de la que la ONG de Chiclana, tanto Cáritas como Ollas Solidarias como Banco de Alimentos, sigan trabajando con las familias. Es duro de decir que son atendidas en Chiclana más de 7.000 personas. Guerrero reclama al Gobierno local que dedique tiempo no solo al turismo y la playa, sino también a las miles de familias que no tendrán vacaciones y los miles de niños recuerda que no podrán alimentarse como deben.